Se destapan presuntos casos de fraude de tierras ejidales en el kilómetro 4 de la carretera transversal en Cozumel. El afectado William Batum denunció que desde hace un tiempo tiene problemas con una persona que vive en sus terrenos y que ha llegado al grado de agredirlos físicamente. Sí, claro que sí, pues el motivo de esta queja es por esta supuesta maestra que tiene aquí su posesión, que su posesión se encuentra dentro de los terrenos de mi mamá. Y esta persona, no sé cómo se llame, nos quiere cerrar todo este acceso, que en su momento ella le mete toda velocidad a su coche para atropellar a toda la gente que entre y que salga. De hecho no lo tiene dicho verbalmente, que es lo que va a hacer ella. Entonces lo que queremos es que la autoridad tome cartas en el asunto de esto, que lo aplaquen porque no vaya a ser que un día de estos mate un niño o una persona adulta o nosotros aquí. Por eso hice este llamado a ustedes para que lo vengan a checar. También mencionó sobre otra persona que, bajo engaños, se adueñó de las tierras que le pertenecen a la madre del afectado. Sí, tengo otra persona aquí, aquí si le pudiera tomar imágenes a este monte, que ese señor se llama Wilber Elias B. Que Dios sepa, él trabaja, es un trabajador del cuerpo de bomberos. Entonces él se adueñó de un terreno de 100 metros por 60. Bajo engaños trajo a mi mamá aquí, que mi mamá se llama Francisca Batún Cocón. Hizo que le ponga huellas en un documento donde él se adueñó de toda esta propiedad. Y con esta persona se está uniendo con la maestra para que nos haga la vida de cuadritos. Entonces queremos ver qué podemos hacer sobre este asunto. De hecho el comisariado ejidal tiene que venir a llamarles la atención, pero pues hasta ahorita no ha tenido tiempo. Por eso lo queremos hacer públicamente, para ver en qué nos puede ayudar en su momento la autoridad que haiga un problema. Que cuando lo llamemos, pues tome cartas en el asunto igual. Porque ellos, por envidia o por dolor que ellos tienen, en que le quitamos todo este monte. Pero este monte fue legalmente porque mi mamá es la futura ejidataria. Y también este terreno, a su momento, se le va a hacer entrega a mi mamá. Porque yo me imagino que todas esas firmas que hizo que hagan, fue un delito o es como un fraude. Entonces queremos poner una denuncia penal en contra de esta persona que se llama Wilber Elías B. Por último, el afectado dijo que se procederá con las autoridades correspondientes para darle pronta solución al problema. Claro, en su momento vamos a ir. De hecho hoy tenemos cita a las 7 de la noche con el comisariado ejidal. Y vamos a exponer este caso y todo, porque él ya puso una denuncia que es mentira. Que mi hermano Miguel Ángel lo fue a amenazar en ese momento, pero en ese momento nunca se le amenazó. Solamente se le fue a llamar la atención. ¿Por qué está cerrando con alambre un terreno de nosotros que vamos a tomar posesión más adelante con ellos? Y es lo único que le dijimos ahorita, pero fue a poner su demanda ante el juez calificador. Que mi hermano Miguel Ángel, que lo amenazó de muerte, que ya sabes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque él se unió con la maestra para fregarnos aquí. Estaban doloridos porque todo este terreno es de nosotros. Y se les quitó. Y de hecho, el señor ese que puso su demanda, no a él se le cedió, se le cedió a su suegro. Y su suegro está prófugo porque tiene una denuncia por el ejido. Hace tres años se fue prófugo con su hija, porque se les sorprendió loteando sus terrenos, vendiéndolos, siendo propiada de mi mamá. Mi mamá es la futura ejidataria que está en trámite de sus derechos agrarios. Entonces, por ese motivo, ese señor nos gustaría. Si ese, ¿por qué no se presenta a él? Que nos dé la cara, que diga, sabes que este terreno es de nosotros. Tu papá no lo cedió. Pero no es así, bajo engaños. Mi mamá le cedió los terrenos a su yerno del señor este. Por el momento, vamos a ver qué podemos hacer. Información para Reporteros Sin Fronteras.